Jimmy, vamos a hablar de una inspección que ha realizado el gobernador de Cochabamba con algunos alcaldes del trópico de Cochabamba, precisamente. Esto para coordinar todo lo necesario para la construcción de un nuevo puente en Río Blanco. Vamos a la nota. Creo que es importante pensar en ello porque hay comunidades que están aislados. Actualmente tienen una que pueden todavía circular las movilidades por la baja caudal del agua, pero en tiempo de abacero me imagino que es bastante caudaloso. La construcción del puente vehicular demanda casi 13 millones y medio de bolivianos. Está proyectado que tenga una longitud de 90 metros por 7 metros de ancho y que sea de dos carriles de circulación para el transporte liviano, semipesados y pesados. Importante porque los puentes son pues que da una vía que puede pasar, puede llevar sus productos, que son importantes de proyectos de tiempito y también siempre ha sido también la necesidad de todos los sectores. Estoy seguro con municipios vamos a sumar para poder coadyuvar. El sector de Río Blanco es una zona accidentada que ha causado muertes, daño económico al transporte y afectación en la educación. El objetivo de las autoridades del gobierno departamental es ofrecer una mejor calidad de vida a los pobladores de la zona.